En horas de la mañana de este jueves, un homicidio interrumpió la tranquilidad en un sector del barrio El Chicó, cuando según hipótesis de la Policía Nacional, dos hombres armados y que se transportaban en una motocicleta interceptaron un furgón y asesinaron al conductor, quien se desempeñaba como repartidor de productos no perecederos. Desafortunadamente se presenta en el barrio Chicó, de la comuna número 5, un homicidio de una persona repartidora de productos no perecederos donde la hipótesis que se tiene es que llegan dos sujetos en una motocicleta negra y sin mediar palabras le disparan con arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. Se traslada a esa persona al hospital regional, posteriormente fallece. Todo está siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional e investigaciones de la CTI que llevan el aventamiento de la investigación. No se tiene de concreto qué fue el hecho ocurrido, sino que tiene un homicidio ocurrido en este barrio. Ya toca la investigación de qué resultados pueda obtener de qué fueron los hechos exactamente de lo que pasaron. Según el capitán Luis Carlos de Ávila, comandante del primer distrito de policía en Barranca Bermeja, los hombres sin mediar palabra le dispararon al conductor, quien fue remitido al hospital regional del Magdalena Medio, donde minutos después perdió la vida. Al parecer y según las autoridades, este caso no se trataría de un hurto. No cometió ningún hecho de hurto, solamente un homicidio se presenta, donde la persona no tenía un dinero suficiente para cometer el hurto. Estaba una persona dentro del vehículo, se encuentra la persona dentro del vehículo, no se muestra de pronto una acción que la persona quisiera correr, sino que sin media palabra le disparan a esa persona. El hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades para determinar las causas que provocaron este homicidio.